Crisis en la industria cacautera, pequeños productores de cacao en el Urabá y Magdalena Medio enfrentan desde hace tres meses la disminución en un 20% del precio que las comercializadoras pagan por el producto. Preocupados con deudas y hasta explotados, así se sienten los cacauteros antioqueños desde hace tres meses por la disminución de un 20% en el valor que las comercializadoras pagan a los pequeños productores. Las compañías transformadoras de cacao en su monopolio del mercado han manejado unos precios muy bajos para con el productor campesino. Para las principales comercializadoras de cacao en el país, la disminución en el pago se da por el impacto que genera el descenso en el precio internacional y el aumento en las importaciones. Sin embargo, para los productores, esta situación no justifica el pago por kilo. Cuando los precios bajan, nosotros como compañía nos toca disminuir los precios también, acorde a como se está moviendo el mercado internacional y por ese motivo nosotros realmente nos toca estar al vaivén del mercado. El productor estaba persiguiendo en el Urabá 4.900 por kilo, en ese momento está a 3.700. El pedido que hace el gremio tanto al gobierno nacional como departamental consiste en liderar procesos para mejorar la comercialización, darle valor agregado al cacao y diversificar los mercados para no depender de las compañías tradicionales que compran el 90% de la producción. No hay cómo sostener el cultivo, cómo pagar con ese precio los jornales, entonces algunos están erradicando sus cultivos, unos para volver a los ilícitos, otros para cambiarlo por café. De no estabilizar los precios en un largo plazo, se prevé que las compañías tendrían que importar cacao en mayor volumen para cumplir con la demanda requerida. Ante denuncias de la comunidad, la personería de Medellín aseguró que la compra de predios por parte de la EDU se ha adelantado con total transparencia. Sin embargo, afirmó que investiga otras quejas. Luego de que en el mes de abril del 2011 la personería de Medellín iniciara una vigilancia administrativa de la EDU, con el objetivo de establecer irregularidades denunciadas por la comunidad relacionadas con la adquisición de predios, ha decidido archivar las denuncias porque considera que el proceso fue transparente. La personalidad se mencionó básicamente frente a Parque Bicentenario, Proyecto Vial Avenida 34, el Proyecto Vial Retorno Soya Tricentenario y frente al Centro Cívico Comunitario de las Estancias. Con informes favorables para la gestión que se hizo por parte de la EDU. Es así como la EDU efectuó un diagnóstico de su proceso de adquisición de predios y vio la importancia de aplicar un modelo de intervención urbana que permitiera pensar más en las personas y garantizar su calidad de vida. Para que se hiciera una verificación, para que se hiciera un acompañamiento, para que se verificara que lo que se estaba haciendo eran unos procedimientos ajustados a la ley, que eran transparentes. Según el personero de Medellín, su despacho continúa con otros procesos que se están adelantando con la empresa de desarrollo urbano. Y hay otras ocho que quedan pendientes. Dentro de esas ocho hay diversos temas, sobre todo el tema de la contratación. Por su parte, la EDU considera que este concepto es muy positivo porque reafirma que esta entidad maneja con transparencia, legalidad y rectitud este proceso de adquisición de predios. Aunque el número de desempleados en Medellín disminuyó en 2011, aún hay 212 mil medellinenses sin trabajo. Psicólogos advierten sobre peligro de estar largo tiempo con brazos caídos y dan recomendaciones sobre cómo afrontar esa situación. Enero es uno de los meses del año donde mayor nivel de desempleo se presenta en el país. Y aunque la cifra ha disminuido levemente, aún sigue siendo preocupante. En Colombia hemos llegado a una tasa de desempleo en noviembre del 9.2%. En las áreas metropolitanas esa tasa de desempleo está en el orden del 10.2%. Medellín está un poquito rezagada en cuanto a la tasa. Aquí estamos en una tasa de desempleo del 11.2%. Los gastos desmesurados del mes de diciembre son hechos que tienen efectos secundarios en el inicio del nuevo año. No hay que asustarse si ahora en enero tenemos una tasa de desempleo que seguramente va a ser superior al 10%, que va a estar en el orden del 12%, pero que estacionalmente es esperable. El decano de psicología de la Universidad CES de Medellín afirma que aquellas personas que por tiempo prolongado están sin empleo pueden tener serios trastornos psicológicos. Podría relacionarse la falta de empleo y una falta prolongada de empleo y de búsqueda del mismo con un montón de síntomas psicológicos, a veces bastante extremos y que van incapacitando de manera importante a la persona. Además que va generando una sensación muy compleja y es la sensación de desesperanza en torno a la propia competencia y al propio desempeño personal incluso. La desesperación no es una buena compañera y el enviar hojas de vida a empresas donde no tenga las competencias para laborar no es un buen consejo. Identifique muy bien cuál es su campo laboral, cuáles son sus competencias, a dónde es que usted quiere empezar realmente a buscar y cierre un poco el campo. Abrirlo no necesariamente es bueno. Los economistas dicen que para el mes de marzo la crisis del desempleo tiende a estabilizarse. Inconformidad con el sistema actual de pensiones y preocupación por la posible reforma es el común denominador de los adultos mayores colombianos. La incertidumbre ronda entre los que ya cuentan con su jubilación y también entre los que aún la están tramitando. La polémica propuesta que días atrás se realizara en el país sobre una posible reforma pensional acorde al aumento en la expectativa de vida de los colombianos ha generado múltiples reacciones como es el caso de Eugenia Estrada quien desde hace cinco años viene tramitando su pensión. Nosotros los que estamos vivos todavía lo necesitamos por viejos, por cansados, por enfermos, nunca, prácticamente no hemos recibido nada. Por ejemplo, a ti te va a decir el gobierno que el ICE es una locura porque hay que subsidiar tres cuartas partes que están desangrando al Estado. No, no te están subsidiando. Te están devolviendo el ahorro que la persona hizo para su vejez y que el Estado tomó abusivamente para sí. Es una figura totalmente diferente y las personas tienen derecho a conocer la verdad para que puedan ejercer algún grado de vigilancia sobre sus gobiernos. Aunque uno de los propósitos de la ley antitrámites es facilitar la expedición de la supervivencia para los pensionados del país, la tecnología no es ni tan de fácil acceso ni tan comprensible para los adultos mayores. Si todo mundo tuviéramos la oportunidad de conseguir el Internet y aprender a manejarlo, sería una cosa muy útil. Si en estos momentos, con el control de la supervivencia que tiene que entregar el pensionado y los derechos de la esposa, se presentan chanchullos, ¿cómo será bajando por Internet las personas deshonestas? La brecha existente entre la pensión que deben ganar algunos sectores o personas de cierta élite, contrasta con aquellos que no alcanzan un salario mínimo para disfrutar en su vejez. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y si ellos cogen la tajada grande, sobra decirte que a ti te toca la tajada pequeña. Todos los ancianos somos desechables, somos a la izquierda. Mientras que gobierno y empresarios se ponen de acuerdo si la prioridad será la cobertura, aumentar la edad o simplificar los trámites, millones de colombianos que se acercan o ya cumplieron con los requisitos para su jubilación, esperan les sea entregado lo justo. Planeación estratégica del presupuesto los primeros meses del año es fundamental para evitar el sobreendeudamiento en las finanzas familiares. Tener el saldo en rojo, estar sobreendeudado y hasta reportado en las centrales de riesgo puede ser consecuencia de un desorden financiero por no planear el presupuesto familiar desde los primeros meses del año. Si estamos endeudados, consolidemos las deudas, bajemos el gasto financiero, que pueda ahorrar en servicios públicos, que pueda ahorrar en el mercado. Es esa cultura del ahorro pero que solamente se construye dialogando en familia. Mi primera recomendación ahorita es tomar una hojita de cuaderno, reunirse alrededor de la mesa y empezar a ver, sumemos los gastos y sumemos los ingresos, a ver cómo nos está dando el balance. Según un estudio de la caja de compensación Confenalco, de 45 mil antioqueños el 50% tiene alto grado de sobreendeudamiento, soportado en gran medida por el abuso de recursos como las tarjetas de crédito, por lo que terminan recurriendo a los pagadiarios y prestamistas gota a gota. Pues lamentablemente incurrimos en esos errores y entonces a veces nos vemos agobiados que hasta tengamos que perder nuestra casa o algo porque no alcanzamos a cubrir nuestros créditos. ¿Cuánto gano? ¿Cuáles son mis gastos? Entonces, ¿qué puedo gastar? Si yo me pongo, no planifico y todo lo que yo veo lo quiero comprar, pues me voy a endeudar. Un alto porcentaje de la población, 50%, en este momento sus ingresos no le da para cubrir sus necesidades básicas. Por esto, si desde ya organiza las finanzas para 2012, no terminará engrosando las listas de morosos ni afectando su calidad de vida ni la de su familia. Los ministros de Exteriores de la denominada Liga Árabe acordaron instar al presidente sirio Bashar al-Assad a que transfiera sus poderes al vicepresidente del país y a formar un gobierno de unidad nacional en el plazo de dos meses para convocar a elecciones presidenciales. La Liga Árabe, reunida hoy en el Cairo, Egipto, acordó instar al presidente sirio Bashar al-Assad a ceder el poder y a conformar un gobierno de unidad nacional en el plazo de dos meses para convocar a elecciones presidenciales. A esto se llegó después de que el informe final de la misión de observadores árabes en Siria constatara que apenas había habido un avance parcial en los compromisos que había adquirido el gobierno sirio en dejar de cometer abusos y en detener la represión hacia la población civil. Arabia Saudita solicitó una intervención urgente de otros países musulmanes así como de China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos para frenar la represión del régimen sirio. Y es que el mundo tiene sus ojos puestos en Siria, un país árabe de mayoría musulmana ubicado en el Medio Oriente, que es gobernado desde hace 11 años por Bashar al-Assad a quien muchos consideran como un dictador. Un país que hace 10 meses se sumió en una crisis violenta caracterizada por protestas de inconformidad social similares a las que se dieron en Egipto y Libia y por enfrentamientos entre el ejército y grupos rebeldes. Una crisis que preocupa a Occidente por la importante influencia que tiene Siria para la estabilidad de toda la región de Medio Oriente. Cargó también contra la Liga Árabe. A propósito de Siria, a esta hora establecemos comunicación con Azuri Chamag, periodista colombiano que reside entre la BIP Israel y que nos ayudará a analizar la situación actual en ese país. Buenas noches Azuri, ¿cómo se percibe el hecho de que por primera vez la Liga Árabe esté hablando de la salida del presidente sirio? El momento de la Liga de Países Árabes había sido muy moderada, había sido muy reservada, solamente habían intentado actuar como un bloque unido en consenso sin mostrar sus diferencias internas y habían optado por ahora solamente concentrar el rechazo ante los hechos de represión, ante la violencia contra los ciudadanos y no se había pedido la cabeza de Bashar al-Assad, algo que ya se vislumbra a partir de hoy. Después de este pronunciamiento de la Liga Árabe, ¿qué tan cerca podría estar la caída del régimen de Bashar al-Assad? Estamos hablando de qué, de días o de meses. Más adelante retomamos la comunicación con Azuri, periodista colombiano que reside en Tel Aviv, hablando de esta petición de la Liga Árabe de salir del poder al presidente. Le preguntábamos qué tan cerca puede estar esa salida, ¿estamos hablando de meses o de días? Hay muchísimos sectores del mundo que, a pesar de que están optando todavía por una solución negociada, porque no conviene forzar una caída, pues hay sectores que ya están optando por decir públicamente que ven muy cerca la caída de Bashar al-Assad. Israel ha sido el primer país que lo ha dicho, la caída de Bashar al-Assad sería cuestión de días máximo de semanas y no son pocos los analistas que ya le apuestan a una caída del régimen de Bashar al-Assad finalmente en Siria. Azuri, cuéntenos cuál es la posición de Occidente frente a la posible caída del régimen sirio de Bashar al-Assad. ¿Era lo que buscaban o por el contrario no les conviene que se desestabilice aún más el país? Seguramente que Bashar al-Assad se mantuviera en el poder, pero por supuesto con el fin de la represión a los ciudadanos. A Occidente no le conviene más primavera árabe, no le convienen más efectos de una desarmonización del Oriente Medio. Lo que viene ahora para Occidente es una preocupación muy grande, asumiendo que Bashar al-Assad puede caer en el sentido de quién subiría el poder y sobre todo cómo quedaría la posición de su principal aliado, que es Irán. Es algo que le preocupa a Occidente porque el Oriente Medio y esta zona del mundo definitivamente es muy sensible para la estabilidad mundial. Gracias a Suri por su información para Teleantioquia Noticias desde Tel Aviv, Israel.